La gestión de equipos es una tarea que requiere una sensibilidad especial que se adquiere con conocimiento y experiencia. Se trata de un rol imprescindible para el trabajo en grupo y para que el resultado sea mayor que la suma de las individualidades. Este proceso tiene como base la confianza. Un equipo se compone de personas con perfiles diferentes, implica delegar, establecer roles, armonizar caracteres y motivar a todos los componentes por igual. Para gestionar con éxito un equipo de trabajo se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Seleccionar a las personas adecuadas, aunque parezca un proceso obvio, facilita el éxito de la gestión, ya que hay que elegir a las personas que vayan a actuar como consejeras y o mentoras, teniendo en cuenta los criterios de qué pueden aportar, cuál es su carácter y cuáles son sus motivaciones. Hay que comunicar con transparencia y hacer de los objetivos finales el desafío común para todo el equipo, explicando con claridad las motivaciones y cuál es la misión de todas las personas como conjunto. Hay que delegar y exponer con detalle la metodología de trabajo, implicar a las personas mentoras como responsables de las mentorizadas y transmitirles la importancia que tiene que sean ellas las que comuniquen la política de trabajo. Hay que programar plazos de evaluación, de esta forma se logra un objetivo doble, se establece un ritmo de trabajo y se puede evaluar cada poco tiempo el progreso del proceso y corregirlo, en caso de que no esté bien encaminado. Comunicar en conjunto los resultados obtenidos, así cada miembro se ve cumplidas sus expectativas y compromisos adquiridos y se mantiene motivado durante todo el proceso. Genera retroalimentación que sirva de orientación al equipo, tanto si lo que hay que comunicar es malo, siempre habrá que afrontarlo con tono constructivo como si es digno de elogio. Para realizar una adecuada gestión de equipos es imprescindible adoptar una visión global del funcionamiento de todo el grupo, pero al mismo tiempo es necesario estar al corriente de los procesos de trabajo individuales.